Escuchas Salsa Baúl para venezolanos No me digas más que te vas ¿Por qué no lo intentas? Si a tres pasos de ti Está la puerta Yo me sentí desarmado Enfrente de esa mujer En demente de la salsa Escuchas puro oro de veinticuatro quilates Al estilo de LeFruit LeFruit Ese amor duro me quema, me quema Ese amor duro me hielo y me ciego Poco a poco se va transformando en dolor Todo me huele a ti Mi espada Mi pecho Mi pecho Mi pecho Tu camino a casa regresaba de nuevo Hacía mucho frío recuerdo Un día duro y demasiados problemas De repente allí estabas tú Una noche no es bastante Porque para ser tu amante Necesito mucho más Ay mi pecho Prepárate Porque salsa Es lo que viene Al estilo de Fleming El demente de la salsa Me acostumbraste a entender Tu silencio Tu silencio Y sé que en mi cuerpo Y sé que en mi cuerpo se encierra tu cuerpo Y al tuyo se asimiló 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 Nada Y no ocupa espacio Lo poco que fui Deja la vida Que siga su rumbo Me has dicho en el mundo No hay como tú y yo, a frente del mar Que nunca se muere, te fuiste en el mar mío Y ahora te vas, y ahora te vas Y yo no te puedo seguir Hablo de ti, marcha de atrás Ya sigo para siempre en ti Si, ya lo sé, todo irá bien Dios mío, qué estúpido fui Ya son tantos los días perdidos Esperándote, que me paso contando las horas Esperándote, no comparto con nadie mis sueños Si en mis sueños por siempre estás tú No comparto con nadie mi cuerpo Esperando que vuelvas a mí Mis palabras se han vuelto suspiros Esperándote Mis reproches se han vuelto caricias Esperándote Mi paciencia se ha vuelto locura Mi locura se ha vuelto ansiedad Mi ansiedad ya se ha vuelto deseo Mi deseo ya no puede más De fruto Que estoy hecho un tonto perdido Esperándote Que me paso contando las horas Esperándote Y mi cuerpo ya no tiene vida Sin vida no vale vivir Que estoy hecho un tonto perdido Esperándote Que me paso contando las horas Esperándote Y mi cuerpo ya no tiene vida Sin tu vida no vale vivir Respuesta Respuesta para comprender Porque queriendo Porque queriendo demasiado No se nos ama como amamos No se nos da lo que esperamos Respuesta, respuesta para interpretar Porque queriendo Porque queriendo de a poquito Nos quieren más de lo previsto Se nos da más de lo que damos Para ser feliz en el amor Tienes que hallar a un corazón Que sepa querer igual que tú Ni menos ni más igual que tú Con la misma fuerza de tu amor Respondeme para entender Porque de un lado el sufrimiento Es más intenso por los celos Si celar se debe dar Si celar se debe dar lo mismo Respuesta, respuesta para comprender Porque se rompe el equilibrio Porque uno quiere más que el otro Si querer se debe ser lo mismo Para ser feliz en el amor Tienes que hallar a un corazón Que sepa querer igual que tú Ni menos ni más igual que tú Con la misma fuerza de tu amor Porque queriendo demasiado No se nos ama por igual No se nos ama por igual Siempre queremos mucho más Y terminamos abandonados Porque queriendo de a poquito La suerte tiene otro color Se inclina a tu favor Te quieren mucho más que erótica verga Porque queriendo demasiado Hay amores que son desgraciados El demente de la salsa Un día de esto Cuando esté contigo Voy a olvidarme De que soy tu amigo Y te voy a hablar Este sentimiento Que me queda grande Que me estalla adentro Un día de esto Voy a hacer de cuenta Que no eres mi amiga Y al cerrar la puerta Dejaremos fuera Todas nuestras dudas Y vamos a amarnos Hasta la locura Subiré a tu amor Y arderá la llama De nuestros deseos Subirán mis manos Y serás lástima en tu pecho Y serán palomas Rosando tu suelo Hoy seré tan tuyo Y serás tan mía Que después jamás Me podrás olvidar Ven, ven, caminando lentamente Ponle alas a tu mentira Y deja que mis manos Te acaricien Ven, paso a paso suavemente No hagas caso de la gente Ni tampoco a lo que dice Ven, quiero eliminar el velo Que llevas prendido al pelo Y que tu ropa se deslice Dame, cuéntate sobre mi pecho y sueña Que de mi universo Vas a ser la dueña Ahí está Cuerpo desnudo sobre el mío Y como gotas de rocío Te va mojando mi sudor Ahí está Cabalga en mi cintura las estrellas Y en cada gota de ti Dame la noche más bella Ven, que estoy loco de ese freno Voy a beber tu veneno Que me muera, digamos Ven, que estoy loco de ese freno Voy a olvidar que soy bueno Robaré tu corazón Ven, que el tiempo pasa deprisa Y entreguen rido sin risa Volaremos tú y yo Ven, que pararemos hasta el tiempo Cada vez que nuestros cuerpos Se dediquen al amor Lefrú, el display de veinticuatro kilates Ven, ven corriendo a mis brazos Ven, quiero llenarte con plena Dejaste los pies a la cabeza Habrá quien me detenga Ven, y a la gente no le teman Ven, sin miedo Quisiera decir que no estás Y te siento Que contradicción es amar A quien no debo Se vuelve monotonía Vivir sin tu compañía Porque te tuve que amar No lo entiendo Eres el vicio Que controla mi vida Es un capricho Y el deseo domina Eres el vicio La pasión que me quema Y si te acaricio Tu cuerpo es una vera Dejarte la sexualidad Donde juntos podemos asear Ese vicio que quema por dentro Ese vicio de amar Quisimos mirar al amor Como un juego Que luego llegó a conquistar Tus sentimientos Llegas de hacer mi conciencia Mi natural coincidencia Una costumbre herestia Que no me deja Eres el vicio Que controla mi vida Es un capricho Y el deseo domina Eres el vicio La pasión que me quema La pasión que me quema Si te acaricio Tu cuerpo es una vera Donde arde la sexualidad Donde juntos podemos asear Ese vicio que quema por dentro Ese vicio de amar Quisimos mirar Quisimos mirar al amor Como un juego Que luego llegó a conquistar Los sentimientos Que llegaste a ser mi conciencia Mi natural coincidencia Una costumbre herestia Que no me deja Querer sedición El demente de la salsa Dure que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero lo sé Que has hecho en mi Estuve menos de lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar Solo sentir Como entremece todo mi cuerpo Y suelo sin tu cuerpo De caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Y tu bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Yo te declaro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la ame La que en silencio logra todo en mi Solo Con un beso Tú eres loco Fleming Porque a diario reñimos Sin dejarnos no podemos Porque vivimos enojados Y tanto nos deseamos En la vida y en el sexo Llegas al fin conmigo Aunque vivas enojada Aunque vivas enojada Yo quiero ser tu abrigo Estremeces mi cuerpo Deleitas mi sentido Y cuando no te siento Siento porque no estás conmigo A veces he jurado Que junto a ti nos sigo Y mi coraje acaba Besándome contigo A veces he creído Que tú y yo nos odiamos Y nuestro coraje acaba Con tu traje en mis manos Estremeces mi cuerpo Deleitas mi sentido Y cuando no te siento Sufro porque no estás conmigo No estás conmigo Estremeces mi cuerpo Deleitas mis sentidos Y cuando no te siento Y cuando no te siento Sufro si no estás conmigo Amorcito Si tú deleitas mi cuerpo Y tu cuerpo es refugio del mío Si nos amamos ¿Por qué reñimos? Esremeces mi cuerpo Deleitas mis sentidos Y cuando no te siento Sufro si no estás conmigo Si en cada gota De sangre que tengo Lo siento tenerte Eres respuesta al deseo más ferviente Amor sin igual Cabellos rubios Cabellos rubios Rosas azules Que brillaban con amor Cuerpo pequeño Que podía dominar Que con mis brazos Arropaba yo su cuerpo Mi pelo gris Mi pelo gris Apenas a ella la alcanzaba Aunque la amaba Ella es más rovente Yo Sus diecisiete abril Es puros e inocentes Hizo que la gente Destrozara nuestro amor Por ser tan niña Por ser tan niña Sus padres se enteraron Y todo acabó Juzgaron en mi edad Una falsa información Pues para mi edad Está en el corazón Por ser tan niña Fue mía Y aunque ahora Ya no puede ser Yo le enseñé el amor La convertí en mujer Y para siempre está Aquí en mi corazón Y nadie evitará Que espere por su amor Vuelve mi niño Aprenderé a caminar Entre la oscuridad Aprenderé a respirar Sin ella A defenderme Sin contar con sus palabras Aprenderé a creer Solo en mi propia fe Mi propia fuerza Sin ella Aprenderé A no temblar Como cualquier querer A no buscar refugio En otra piel A despertarme Sin besos En mis labios A recobrar valor Para volver a ser El mismo que vivió Sin ella Aprenderé A estar sin tus caricias A combatir A combatir Hasta volver A sonreír Aprenderé A vencer Sin nadie Junto a mí Aprenderé A vivir Sin ella Aprenderé A estar Sin sus caricias A combatir Hasta volver A sonreír A aprender A aprender A vencer A vencer Sin nadie Junto a mí Aprenderé A vivir Sin ella Revisé Revisé los papeles De los primeros días La caja de pañuelos Y las fotografías Papeles amarillos Del tiempo Del tiempo que ha pasado Del tiempo que ha pasado Las cartas que firmabas Con un beso pintado Me encontré con los versos Del amor y el delirio Y la flor que guardamos Disecada en el libro De los atardeceres De los atardeceres Recuerdo los suspiros Recuerdo el no se puede A mi primer pedido La noche que nos dimos Aquel beso primero Aquel largo silencio De deseo y de miedo Memoreando el pasado Me he quedado tendido Recordando en mi mente Cada cosa que hicimos Sigo amándote Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Sigo amándote Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo De noche cuando me acuesto Aunque te tengo a mi lado Aquellos buenos momentos Yo los sigo soñando Y soñando Ay si Sigo amándote Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Dice una canción de antaño Dice una canción de antaño Que recordar es vivir Y remover los recuerdos Es bueno para seguir Ay si Ay si Sigo amándote Sigo dando cariño Sigue el tiempo pasando Y yo sigo contigo Y yo sigo contigo Contigo Despiertas Mientras yo fico a dormir Y me doy vuelta Silosa Cuidando toda pisada Casi sin mover la cama Hacia la oscuridad La ladrona que se escapa Sin descender la luz Tú ves, tú ves, tú ves Te vistes y te vas Me dejas otra vez Otra vez Y yo me quedo aquí Odiándote y sin entender Cuanto va a durarme Como el escaparme De ese amor de mente Que siento por ti Y yo me quedo aquí Odiándote y sin entender Que será lo que tiene Ese amor salvaje Ese amor de mente Que siento por ti Y yo me quedo aquí Y te juro que sin encender Como voy a bajarme De esta cuerda floja En que tú me dejas Sin ninguna red La oscuridad Tu ladrona que se escapa Sin encender la luz Tú ves, tú ves, tú ves Te vistes y te vas Me dejas otra vez Otra vez Y yo me quedo aquí Odiándote y sin entender Cuanto va a durarme Como el escaparme De ese amor de mente Que hoy siento por ti Y yo me quedo aquí Odiándote y sin entender Que será lo que tiene Ese amor salvaje Ese amor de mente Que siento por ti Y yo me quedo aquí Escuchas puro oro Así me estás desesperando Y yo aquí esperando Directa al corazón El demente de la salsa Tú Mientras más lo pienso Tú Llenaste mi tiempo Tú La razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú Mil poemas tiernos Tú Mejor recuerdo Tú Me sumerges con tu cuerpo en mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú Lo que más extraño Tú Mi mejor regalo Tú en las horas Te amo Te amo De eterno Tú Cuando hablo Tú Cuando sueño Tú En las noches Cállate el viento Todos mis versos Y mientras más lo pienso Tú En la lluvia Gotas de cielo Tú Tú En la orilla De mi silencio Tú Mi ternura Mi compañera Lo que más quiero Y mientras más lo pienso ¿Cómo confesar Que te estoy queriendo? ¿Cómo descifrar Lo que estoy sintiendo? Quisiera gritar a los cuatro vientos Que te necesito Que te estoy queriendo Todo comenzó Solo como un huevo No invité el amor Solo mis deseos Y el amor llegó Sin ser invitado Yo no lo esperaba Pero había llegado El amor 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 Mujer Si me dejas amarte Seré Como un niño a tus pies Seré 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 El que bebe Tus sueños Seré Como tu perro piel Seré El ladrón De tus besos Seré Quien te escriba En la piel Seré Seré Quien te diga Te quiero Seré Quien seduzca Tu cuerpo Mujer 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 Te quiero Mujer, 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 te quiero El amor comenzó como un juego El amor me llenó de deseos El amor y sin ser invitado El amor no me ha llegado El amor me hace ser como un niño El amor, pido mucho cariño El amor, yo no sé qué voy a hacer El amor, si perdiera tu querer El amor, seduce todo tu cuerpo El amor, y te da lo que deseas El amor, el calor en el invierno El amor, frescura en la primavera El amor, amor, amor Dios fresco El amor, amor por amor cantemos El amor, es amor lo que te tengo El amor, amor para ti El amor, es amor lo que te tengo El amor, confieso lo que yo siento El amor, mi vida te estoy queriendo El amor, le grito a los cuatro vientos El amor, estos son mis sentimientos El amor, me hace buscarte de noche El amor, con ternura tú me amas El amor, y tú deseas de nuevo El amor, el amor en la mañana El amor, el amor nace y se muere El amor, porque el amor no es perfecto El amor, pero si amas de veras El amor, te durará mucho tiempo El amor, por eso te digo El amor, que viva el amor El amor, el amor El amor, el amor FLEM Antes de que pienses lo peor Deberías entender lo que pasó Esa noche que nos vimos Un amor, un amor había perdido Y quise contarte mi dolor Pero tú cambiaste la conversación Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba calor Amor, y pasión Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Fue un momento Y el momento ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo resto era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero No era despecho Tú eras consciente De entender la situación Lo que pasó Entre tú y yo Pasión 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 Salsa paul para los venezolanos De frut Una vez más Me reprocho tantas cosas Pese mal Una vez más Me merezco lo que tengo Por confiar y amar Una vez más He sido utilizado Una vez más Me han destrozado el alma Y el corazón De tanto que le he dado Me lo han hecho pedazos Segurado Segurado que voy a cambiar Segurado que de esta me levanto Este último fracaso Me ha marcado, me ha hecho daño Segurado que voy a cambiar Aunque sé que para mí será difícil Porque débil como siempre Cuando sienta amor por alguien Cederé Una vez más Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien Por qué me Tú querrás decirme He cambiado mucho El amor se acaba Y quiero terminar Y aunque en un momento puedo estar lejos de ti Cómo soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero, te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Ven aquí, abrázame Yo te amo tanto Y te quiero por favor Y te quiero por favor Que creas más en mí Yo te ni un momento puedo estar lejos de ti Cómo soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero, te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Yo que en un momento puedo estar lejos de ti Cómo soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero, te quiero No puedo vivir sin tu amor No, 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 no Yo que en un momento puedo estar lejos de ti Cariño, mi corazón se conmueve por ti Esta noche Yo que en un momento puedo estar lejos de ti Porque te siento muy triste Diferente y sé por qué Yo que en un momento puedo estar lejos de ti Tú formas parte del gran tesoro Que hay en mi intimidad Salsa paul para los venezolanos Yo que en un momento puedo estar lejos de ti Son tantas noches de placer Casi indescriptibles Y las quieres romper Yo que en un momento puedo estar lejos de ti Poquito a poco llenaste mi ser Siento confianza, no deseo cambiar Mujer Yo que en un momento para los venezolanos Yo que en un momento puedo estar lejos de ti Cómo soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero, te quiero No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor